Hola a todos, pues bueno ahora vamos a completar la información acerca del Villar en los Juegos Bolivarianos 2024 nos faltaba revisar el Pool Bola 9 Equipos Mixto y bueno, empezamos por la ronda de ganadores donde los colombianos Arcos y Bermúdez derrotaron a los panameños Aguilar y Natera por 9 a 4 luego Venezuela derrotó 9 a 3 a Guatemala Venezuela derrotó 9 a 0 a Guatemala Perú derrotó 9 a 6 a Bolivia Perú derrotó 9 a 6 a Colombia Colombia derrotó 9 a 4 a Venezuela Perú derrotó 9 a 6 a Panamá y Colombia derrotó 9 a 6 a Perú Continuamos con el último partido Perú derrotó 9 a 1 a Venezuela Con estos resultados en la ronda de perdedores Guatemala derrotó 9 a 2 a Bolivia Colombia derrotó 9 a 2 a Guatemala Venezuela derrotó 9 a 4 a Panamá Guatemala derrotó 9 a 4 a Colombia Guatemala derrotó 9 a 6 a Venezuela y Venezuela derrotó 9 a 4 a Panamá Entonces, la clasificación para la gran final Primera 6 en final Guatemala con López y Santos derrotó 9 a 4 a los peruanos Martín y Álvarez La otra semifinal Los colombianos Quiñones y Cardona derrotaron 9 a 8 a los venezolanos Rodríguez y Grujicic Final por el bronce Perú derrotó con Martínez y Álvarez 9 a 5 a los venezolanos Rodríguez y Grujicic Mientras que en la gran final por el oro los colombianos Quiñones y Cardona derrotaron 9 a 3 a los guatemaltecos López y Santos Con esto Colombia se queda con el oro Guatemala con la plata y Perú con el bronce Pues bueno, así termina el pulvo la 9 equipos mixta